Avisame Si Bueno, cuando quiera Dale Bah, ya estamos No, no Opa Oh Obvio Siempre la primera hay que dejarse perder un poco igual Si No hay emoción Si No hay emoción ¿Dónde está? Ah, está ahí Cuando quiera Dale, dale Ocho Ah Justo te tenía apuntado Justo te tenía apuntado No hay 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 esta refri acasado, hasta allá en la otra punta bro esta re lejos dale esta bien esta bien los dos iguales 80 me sacaste 86 en el medio vamos vamos ¡Bah! ¡Se lo veo! ¡Ah! ¡Ay, como te veo, es fatal! ¡Ah! ¡Ay, se te veo! ¡Casi, casi! ¡Ah! Esperate que baje ¡Jajaja! Podés llegar todavía ¿Sabés qué? ¿Qué cosa? Hay que ser más patio de juego Esto es como para entrenar Vamos a practicar Vamos a jugar más Podés jugar hasta 4 Podés jugar en equipo, podés jugar así Así sirve porque practicaba Ahora me toca practicar con este manco ¿El qué? ¡Ah, sí! Si juegas a 4 de todo Siempre come con el manco ¡ahaha, sí! ¡Qué razón es! ¡Ah, sí! que rico el empate pero igual me saco el chencho me rota con un pedacito madera se puede matar con el pico? yo te quería con el pico no esta loco el piso ya esta marchando si igual al final donde esta? cuando quiera vamos tenia cargado esta llena muerda 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 Si alguien mira mi video estoy quitado, miramos las camisas Jajaja cualquiera no, cualquier suscriptor que quiera mirar, que quiera jugar, aprender Hace un mundo contra dos No quiera O dos contra una, como quieras 275 ¿Cuánto me saco? 275 En la cabeza fue ¿Para que esperes que venga al pedo? 275 Que bonito Hay que superarme esto Anda Cuando quiera Pará, pará, pará Eso es así que nos viene bien Ahora si, dale Uh Estoy picando el suelo Lleve No, 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 no Lleve No Lleve No Lleve 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 6-3, ¿no? Eh, si Acá hay un lugo arriba, que es un chulo Tengo una 3 de lugo ¿Dónde estás? Acá al frente tuyo 1-3 Oh Oh Estuvo bueno entonces Estaba Y ese Ah, no, ese no Ese no, no Ese es el menos Oh, bien, es ese Bah, no me alcanzaba, que pasa Hay 4, hay 4 Te dejé la primera y después ya atrás Bueno, no hay piso que no le digo Eso es como que le pide acá Jajaja, es verdad Jajaja Un globo cayó ¿Dónde está el coso? Allá Ahí viene yo Que te diga, 3 Dale Un globo 3 Vamo, vamo Un problema ¿Cheré? ¿Que dicho, mierda? Pregado de ahí, ¿no? Prendame,ride no 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 ¿no? 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 ¿c虐gón? ¡no! ¡no! no! ¿algo! ¿algo? ¿algo? hace una con un cota que lo cancho la decimos recién la decimos recién donde estas? ahora te veo ahhh, viva cablo ahhh, viva cablo el mano te pego toma ahhh, igual te nila te la digo eh 7 y 5 si si esta bien si 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 Estoy, cuando quiera Ya 8, 7, 8, 7 Ay, ay, ay Igual no llegaba, hace pila que no llegaba Ay, 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 ay Mató tu carnal, Niri Mató los pipes Para vos, Lico Si lo mirás, si lo mirás Lico Lico, estás loco Se arruga para jugar esto No se, para que esta partido juego Dale Vamos, uno, tres Ah, ya esta Parada, no te quemes Era joda, era joda Tardajo 9-7 No hay control No, no, no hay nada No, no hay nada A la tormenta si era como estamos jugando No, ahi si señor Igual tiene que jugar esto para el medio Ah, igual para que no sea tan largo Y en 10 minutos lo que se hace A ver que no va a tener nada Cargado 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Ah, se ha gachado eh Creo que me parti la saltadera Si Nooo La jeta La jeta Y si boludo Salte de arriba a la gala Vamos ¿Soy yo o me agarraste las balas? Mira, mira, mira No, esta en el medio, esta en el medio Si, si Tiene que pegarle Tiene que pegarle Hay un giro en el pecho Tiene que pegarle, hay un giro en el pecho Tiene que pegarle Tiene que pegarle Tiene que pegarle No, esta en el medio No, esta en el medio Si, si No, esta en el medio que quitito boludo no igual quería hacer algo no me salto cuando yo vi apriete a acercar a la cama elástica y te tiramos ahora hasta la gano yo ahí estas ahí estoy no me quiera copiar no 10-10 vamos a matar que tensión 2-10 2-10 no tienen clase hoy no me había acabado el match quien? yo? oh no boludo llegaste a ser la primera cuando iba 1-0 no capaz que en una segunda vez pero ahora no 1-3 lo siento va que subirlo eh ahora no lo sube loco eh que paso? santi? estas ahi? o que conectarte? toy 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 uy esto recien empieza en 6 minutos puede pasar todo el loco corria lo peniaba mal ¿dónde esta? ahia está ahí estamos que pasa me mata me mata me mata me mata me mata me mata se que se llate a tu chavales jaja me mata ese riego ahhhh ahhh estamos volviendo la realidad jugamos 4 veces ya y solo ganaste la primera de este coso asi que laj, las otras quedan muy humillados lo que pasa con las otras no se asuste su escritorio con en calidad y este es verde, imagina si lo agarras con el azul y si el azul lo tenia yo lo deje ahi la otra vez te jugue la otra vez anda te jugue con el verde y vos con el azul y comiste avisame eh aguantame a verlo avisame que algo resarpado boludo dale dale no me salta boludo no no me salta toma de aceto epic bien epic si ahora lo agarraste no cabeza no 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 me quedo en el tige me quedo en el tige que nombre de mierda vos es el lag no no que ahi dice el pinning no 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 de cuando llegue el parque placentero es un grantero cuando llegue al parque placentero cuando nos toque la tormenta hay una voy a cargar hay una hay una No vengas aca, salida aca Bien, 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 bien No puede ser, no puede ser, pero no No te demore la caida, le tengo que caerte rápido Lo que te tiro a la montaña es que salga, no está bien Pará, boludo, no cae, dice Mira que está todo grabado esto Si, está todo certificado, amigo abogado Dale, dale, tampoco te va a dar el fengi que no te vas a hacer rifle acaso Dale que en esta lo más seguro que me mates vos Y tengo que matarte dos seguidas Voy Que pensaba conmigo No, aquí No, 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 no Bien, 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 bien Esto te termino emocionante, esto te termino emocionante Esto te termino emocionante En mi caso Mira que no está todo esto Esto Hablaba todos los tipos, eh Si, bueno Si, bueno Por favor, macaco pelotudo Me saliste de 500 espagos, mataste de 500 Se quemaba Este me salió reati, boludo Dale que tenés ventaja Aguantá, 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 aguantá Aguantá, aguantá Va, y si terminamo empatado ¿Para dos kills da por lo mero no? y puede ser una si avisa es de la vida imagina dale ya ah la mía esa bien, bien, bien dale, la ultima la ultima la ultima la ultima la la ultima si no te debes igual todavía no vino era cuando llega a tocarnos era cuando llega a tocarnos igual todavía hay tiempo vas a sacar la tormenta vas a sacar la tormenta vas a sacar la tormenta no, te sacas poquito tenemos los 210 tenemos los 210 antes de que llegue la tormenta te mato como dijimos dale 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 que bien ya esta ya esta termino no 250 en la cabeza mirala esa ya esta como terminamos bueno quien quiera jugar contra nosotros ahí que comente o o contra mi solo dale 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 bueno suscríbanse saludo 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 chao 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 chao